En varios videos anteriores hemos abordado diferentes predicciones y profecías de Benjamín Solari Parravicini relacionadas a eventos futuros de la Argentina y el mundo. En este video veremos un lado diferente, un lado esotérico y paranormal, un lado casi al borde de la conspiración donde el vidente nos advierte de una posible amenaza extraterrestre. Seres de otros mundos podrían estar a la espera de entrar en contacto con nosotros y el profeta los ha visualizado. Estamos tan cerca del contacto alienígena que ya hay quienes afirman que esto ya ha sucedido y todo se mantiene en secreto por parte de los gobiernos. ¿Cuándo será ese gran momento que será público y predicho por Benjamín Solari Parravicini? Desde naves intergalácticas llegando al planeta hasta la increíble historia donde fue llevado al interior de un plato volador luego de ser interceptado por seres enormes de ojos blancos en plena avenida 9 de julio en el centro de Buenos Aires. Preparate para conocer y sumergirte en las profecías extraterrestres de Benjamín Solari Parravicini. Bienvenidos al nuevo amanecer. El ovni que lo raptó, digamos, que lo introdujo adentro de la nave, estaba nada menos que el 9 de julio y moreno. Algunas de las tantas psicografías de Benjamín Solari Parravicini son referidas a los navíos o astronavegos del planeta Júpiter y su satélite Ganímides y Europa, que llegarán a la Tierra en busca de algas. Ganímides es el satélite natural más grande de Júpiter y del sistema solar. Además de ser el único que tiene un campo magnético, en orden de distancia al planeta, es el séptimo más cercano y el tercero de los galileanos. El primer grupo de objetos descubiertos que orbitan alrededor del planeta. Pero a las 8 de la mañana, cuando me desperté a las 9, él seguía dibujando y recibiendo ya mensajes por escrito. El lápiz le parecía solo. Ganímides hablará, 1938. El anfibio de Ganímides, 1938. El navío de Ganímides observa la Tierra, 1938. Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos, que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la Tierra para Ganímides y su gemelo Europa, algas. Allá se precisan como alimentación. Carecen de grandes mares. Llegarán, 1938. La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte solo en instantes. Profecía del año 1960. Benjamín Solari Parravicini dejó tantas ecografías referidas a la vida de otros planetas como cuadros de sus alumnos. Los navieros son de Dios, aunque vengan de Venus. Arqueólogos estudiarán las inscripciones mayas. Ellas son de Venus, traídas de allá por venusinos. Nave andante de Venus sobre la Tierra y venusino. Mariposas nuevas en el altiplano serán traídas por venusinos. Año 1939. Viajan hacia la Tierra naves interplanetarias no visibles a la retina humana. Sus seres igualmente no visibles conviven nuestro planeta desde siempre. Y moran ellos los templos, conventos, hogares religiosos y de místicos de solitaria vida. Así lo hacen porque son igualmente místicos, meditativos y tratan de imponer la fe. Hablan de fe, de caridad, de esperanza y de amor en pureza. Predicen el regreso de Cristo y la paz infinita repitiendo será, será. El sacerdote egipcio que conoció la alta matemática de los asteroides, que contribuyó a la construcción de las pirámides, fue el cuidadosamente dirigido por los astro navegos azules. Los que con devota dedicación enseñaron al sacerdote los secretos de las aristas. Ellos alzaron y pulieron las enormes piedras de las pirámides. Ellos iniciaron la medida y la relatividad en la quinta dimensión. Predicción del año 1960. Aparecerán volando a las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Si, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá. Y se dirá bien. Los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, serán y de nuevo se les verá. Y se les verá y se les escuchará. 1938. Ante las constantes visitas de navíros extraterrestres, la ciencia negará. Luego dudará y por fin dirá verdad. Verdad es que nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. 1940. La ciencia ha quedado en línea ante el surgir constante de problemas ovnis. La caja de sorpresa día a día depara un nuevo conejo. ¿Y qué conejo? La ciencia incapacitada de conocerlo lo niega. La ciencia crece, mas no es. Año 1969. Los bicéfalos extraterráqueos observan la tierra de extremo a extremo. Y corregirán lo más posible las costumbres que hayan corrompidas. Será la luz y amor. Año 1960. Razas extraterrestres regresan a la tierra. Ellos ocupan ciudades subterráneas de que ellos fueron. Y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras. Hoy desaparecidas. Las manifestarán en forma telepática. Será en el año 2000. Profecía de 1959. El naviero astral azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño. Pues el hombre le habrá olvidado por el oro. En presencia real, el naviero hablará de forma telepática del gran universo, de planetas y hombres superiores, de civilizaciones asombrantes y dirá. Todo es obra de Dios. El naviero con empeño recalcará. Todo es de Dios como tú lo eres. Hombre terreno abandona ya el fetichismo. El afán de nuevos dioses, nuevos conductores y de religiones nuevas. Pues no serán. Aprende a ser de Dios. Toda nave astral es construida con materiales no conocidos aún sobre la tierra. Sus naves son livianas. Moldeadas de íntegra pieza sin unión alguna. El naviero es encerrado igualmente en entera vestimenta escafándrica sin costura. Y algunas transparentes y azules. Nuestro fuego al grado máximo no calentará ni reformará la consistencia de ambos. Los obeliscos en la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre. El cráter lunar de siete escalones circulares develará al hombre sus secretos. Nuestro fuego al grado máximo no calentará. 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 Estas han sido algunas de las pictografías más importantes de Benjamín Solari Parravicini con respecto a seres de otros mundos que vendrán a la Tierra. Pero no solo el gran vidente los ha visualizado, sino que también entró en contacto con ellos, en lo que hoy en día se conoce como una abducción. Él y su amigo relataron cómo fueron contactados de primer lugar por dos seres extraños de ojos blancos y luego llevados al interior de un plato volador. Por la calle Tacuarí con generoso Ruiz Idarraga, que era un pintor que después se hizo un pintor conocido, amigo de él. Primero venían caminando una noche y se encontraron con dos hombres, según lo relataban los dos, con dos hombres grandotes de ojos casi blancos. La pupila, dicen que era impresionante, azules pero claritas, tan claros que parecían blancos. Y que hablaban en un idioma medio extraño. Hicieron unas preguntas y no se entendieron. Y se quedaron impresionados porque eran tipos que salían de lo corriente. Un tiempo después, el gran profeta fue llevado al interior de una nave alienígena. Las características de este caso son muy importantes, ya que esto ocurrió en la avenida 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de Buenos Aires, al lado del Ministerio de Obras Públicas. Caminando por la calle sintió algo que lo había paralizado y al instante transportado a otro lugar. Fue cuando se dio cuenta que estaba dentro de un salón enorme, lleno de gente extraña, con ropa fuera de la época, donde intuyó que estaba dentro de un plato volador. De repente se sintió transportado a un lugar que era como una especie de sala de máquina grande, donde había una cantidad de tipos vestidos de inventaria rara. Y que sacó en conclusión que parecía un plato volador. Y que lo hicieron ver por una mirilla y veía continentes abajo, por los lugares donde andaba. Sin duda, Benjamín Solari Parravicini fue el profeta más grande de todos los tiempos. Muchas de sus profecías no llegaron a publicarse y fueron secuestradas por el gobierno. ¿Quién iba a querer unos cuantos dibujos de un viejo loco? Dirán algunos. Había un montón de profecías que casi nunca se habían publicado ni mostrado a mucha gente. Entonces él siempre me decía, Pedrito, cuando yo me muera vos venís, este baúl es tuyo. Llego a México y veo dos policías y dos civiles sacando el baúl. Enloquecí. Reclámeselo a las autoridades tal, 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 tal. Nosotros cumplimos una orden oficial. Hay cosas en este mundo que todavía no estamos listos para entender y el gran profeta lo sabía. El futuro ya está escrito y solo puede cambiarse si ya lo has visto. ¿Cuántos otros misterios ocultaba la gran mente de Benjamín Solari Parravicini? Él decía que uno en realidad no se muere, que uno se muda. Y en un momento dado empezó a enseñarme cómo se ayudaba a aquellos que tenían que pasar el puente para saltar al infinito. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este, es tu canal. Bienvenidos, al nuevo amanecer. ¡Gracias!